Me gusta estar en la sierra Me gusta estar en la sierra Cuando nace el nuevo día Quiero cantar en paena Ay, cuando ya El nuevo día En este Patio de arte Ay, lo demás son Tontería con señora Y señores Hasta la clara Ay, verdía Y es que el arte Es de noche El arte no O es de día Por eso siempre se canta A la mano Ese era el día La mujer que yo más quiero La única mujer que quiero es Ay, de Córdoba La llana La mujer que yo más quiero Ay, de Córdoba Madre de jane Mis cuatro niños Los que llevo En mis entrañas Aunque recorra Tu espalda Yo lo llevo En el alma Tiene la cara Tiene la cara Tiene la cara de sueño Tiene los ojos de reina Y tiene su pelo rubio Y conmigo siempre sueño Y conmigo siempre sueña Es prisionera del aire Es cautivar al sol Por eso cuando yo canto Y conmigo siempre sueño Viva la madre Que Nos parió Bien maestro, bien ¡Viva la madre! Lo que sabe Mi boca de muertería Una ronda alcanzaba A mi hija caería de muerte Por salvarme galopaba Murió serviendo el día Y yo por la suya lloraba Se desprendía Un hallar viento Arque un sordor solerío Se desprendía un hallar viento Y en donde está la madre mía Que yo me muero con el sentimiento De no besarla Ay, mi agonía No le exotaste, vamos a ver Muchas gracias Tiempo del niño de Marchena Y explícame A mí el misterio Porque tú te llamas mujer de olor Y explícame Los misterios